¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos los timbrados! ¡Hola amigos YouTube! Mirad lo que es esto, que ya muchos lo sabréis, ¿lo veis? No sabréis, estos son unos hierrecitos y unas presillas. ¿Qué es lo que es esto? Hoy os voy a enseñar a adaptar las jaulas, cualquier jaula al sistema rollo. Es decir, vamos a coger cualquier jaula, cualquiera, y ponerle el sistema rollo. Es decir, esto en teoría habría que comprar una bandejita, patatín, patatán, cosas para vender. Os lo digo y os lo recomiendo. Os voy a enseñar algo más barato y poner vuestro sistema de rollo casero, adaptable a vuestras jaulas. Primero, ¿qué necesitamos? Necesitamos, mira os voy a enseñar, necesitamos primero limpiar lo que es la rejilla. Mirad, ¿lo ves? Las rejillas están sucias, mirad esto está sucio, es normal, porque todos los fines de semana limpio aquí. Que yo ahora estaba viendo la tele pero la he apagado para ver, para limpiar, para grabar vídeo. Yo lo pongo cuando yo ya termine y mirad, primero hay que limpiar, ¿lo ves? Lo que es el fondo de la rendija y desinfectarlo. Muy pero que muy bien, ¿lo ves? Lo vemos ahí como está todo. Limpio, súper limpio, lo vemos ahí. Después, ¿qué necesitamos? Una presilla, presilla, pequeña, esto vale 80 céntimos, 100 y pico presilla. Con esto tengo yo para aburrirme. ¿Y cómo lo ponemos? Ponemos aquí una presilla, ¿lo ves? ¿Qué hacemos? Inmovilizamos ya, ¿para qué? Para que no se pueda abrir la rejilla. Ya para limpiar la rejilla, si tuviéramos o la cortamos y limpiamos, o interiormente limpiamos los excrementos que pueda quedar la rejilla. Que es muy poco si mantenemos esto limpio. Otra cosa que tenemos que hasta ahora, ¿lo ves? Quitamos la rendija, lo limpiamos todo. Esto lleva día, ¿por qué? Porque estaba ya esperando que me llegara el sistema rollo para limpiarlo. Hay que coger, limpiarlo, desinfectarlo, dejarlo a tal cual, así. Limpísimo. Limpio, 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 limpio. Y vamos a empezar, ¿eh? Primero voy a poner el mueble aquí para intentar grabar. Ahí, sí, se ve bien, no se mueve. Hierro con un don gancho. Y este es el hierro suelto. Mirad. Lo vemos aquí. Aquí viene un extremo, otro extremo y dos ganchos. Ya os explicaré. Primero, lo ves, este es el gancho que engancha aquí. Y ahora os voy a enseñar cómo ponerlo. Mirad aquí, pues le damos la vuelta y miramos para arriba con el hierro. Miramos para arriba, así. ¿Lo ves? Y aquí está el agujero. Le damos la vuelta mirando hacia arriba. Lo enganchamos tal cual. Le damos, espérate, voy a repetir para que se vea bien. Enganchamos aquí, mirando el ganchito hacia arriba. Ahora, le damos la vuelta y enganchamos aquí. Ahora, ¿qué hacemos? Lo colocamos. Se me ha quedado el hierro suelto. Aquí. En una posición más alta. Ahí está, perfecto. ¿Lo ves? Ahí lo tenemos. Ya está colocado el hierro. Lo ves, sistema de gancho, hierro. ¿Qué hacemos? Quitamos ahora el gancho. Introducimos la bobina de 100 metros. Esto mide 100 metros. Ni uno más, ni uno menos. 100 metros. 100 metros. Imaginaros esto para 2 metros. ¿Qué ganamos? Mucho tiempo. ¿Por qué? Que entre el trabajo, los pedidos, todo yo me vuelvo loco. Y ya no puedo tanto. Y me voy a poner bombazos de pareja que hay aquí, ¿eh? Y ya lo que estoy ganando es tiempo. Mucho, mucho, mucho tiempo. Que mirad cómo queda, os lo mostraré. Vamos a intentar ponerlo. A ver cómo pongo el móvil. Bueno. Lo pondré así. Aquí tampoco, no pasa nada. Puesto ahí. Ahí. Vale. Ya hemos puesto el rollo en su sitio. Y ya con suavidad. Lo que tenemos que ir pasando con el rollo aquí abajo. Por debajo de la bandeja. Primer módulo limpio. Sacamos. Ahora después, obviamente, ponemos la bandeja en su sitio. Y si podemos, le ponemos un pecito, una pequeña piedra, cualquier cosa. A todo. Mirad. ¿Lo ven? Ahí. Ni bandeja. Ni aluminio. No hace falta nada. ¿Lo ven? Ponemos aquí en su sitio. Le ponemos aquí. Que vaya cogiendo bien. El rollo lo movemos un poco si hace falta. Aquí. Y ahí está. Perfectísimo. Por aquí lo igual. Ponemos rollo. Que no se doble por ningún sitio. Y aquí dejamos la punta. Para que se vaya todos los excrementos hacia adentro. Y mirad. Que sistema rollo. Completamente perfecto. Esto un poquito áspero. Para cuando haya que recoger. Se recoge la porquería con un teladro. Que ya os lo mostraré. Y mirad. Esto tiene un trabajo. Que aún no lo creéis. Increíblemente largo. Mirad la hora que es. Son las 8 y 10. Y llevo aquí ya una hora. Y solo he hecho. Dos de módulo. Ahí va un rollo. Ahí en esos tres va otro. Aquí va otro. Bueno. Pues ya os lo mostraré. Como siempre. En un clic. En un salto. Ya os lo muestro. Como está todo. ¿Vale? Así que hasta ahora. Mirad la hora que es. Que después lo muestro. Las 2 de la mañana. Pero mirad como ha quedado el aviario. Así como me gusta tener a mí el aviario. A mí es todo el mundo. Obviamente. Limpito. Limpito. Esto ya está estrenado. Aquí se ven los excrementos. Me gusta este papel. Porque así mirad cuál tiene diarrea. Hay problemas de un tirón. ¿Y qué es lo que se tira? Miradlo, ¿eh? Rollo, rollo, rollo. Hasta aquí. Todo con presilla. Todo limpio. Y mirad. ¿Lo ves? Rollo, rollo, rollo. Otro rollo ahí. Que llega hasta aquí. 100 metros de rollo. Así me quito de trabajar. Rollo, 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 rollo. 100 metros de rollo. Hasta ahí. Los pajaritos también están ya que tienen ganas de dormir. Yo también. Esto de aquí que seguiré con periódico. Y como digo. Y el voladero provisional. Bueno, he puesto aquí. La que estaba aquí. El huevecito que he puesto. Esta que he puesto huevo. Y esta ya he puesto unos pocos. Así que. Esto ya para la semana que viene. Hay que echarlo. Sí o sí. Así que. Os de y espero que os guste el sistema rollo. Y como se coloca. Hasta otra amigos de los canarios. Hasta otra amigos de los timeros. Hasta otra amigos de YouTube. Adiós. Hasta otra amigos de otros pasos. Ando. Adiós. Gracias por ver el video.